El problema que enfrentan los regímenes de pensiones en los estados es la falta de información actualizada. La última es de 1997. Es necesario analizar la problemática que enfrentan los sistemas estatales de pensiones y los resultados de las reformas que se han hecho. Pensando en esto, la Cámara de Diputados convoca al Foro de Sistemas de Seguridad Social en los estados. 28 y 29 de julio, en el Extemplo de San Agustín, en Zacatecas. Comisión de Seguridad Social. Cámara de Diputados, 59 Legislatura.